ya ya nos llegó ya nos llegó el pase el pase gold ayer por la noche para algunos países es hoy en la madrugada no hay gran diferencia realmente este ahorita que el meta está el ranking está lleno de de este pinches este de tirulamens y es bien agotador pero bueno jugando un ratito pues ya empecé a subir un poquito el pase no me esperé a comprarlo aquí en directo porque pues bueno dar lo mismo no comprarle el bueno en el vídeo o simplemente pues mostrarles qué es lo que trae no bienvenidos a este vídeo un poco rápido ya saben que estos vídeos de revisión de de cositas que llegan pues son son rápidos no entonces pues vamos aquí a darle a el pase de dualista para ver qué es lo que nos trae miren para empezar las 700 gente vamos a la tienda donde nos dé el resumen más fácil acá está shop perdonen que el frame rate va medio malo pero es grabado en el teléfono y esta pinche aplicación en teléfono está bien mal optimizada yo pasas 71 días restantes para aquellos que no alcanzaron a completar su lo para el de la nueva caja pues bueno con esto no son 700 gemas 100 urd para para crafteo y estas cositas no nada más es lo que quería ver que hay en este pase de huele listán tenemos que no es que recompensas lo que quería darle ahí ok 780 en es 80 estrés tiene ser de las ns y respuestas para la enverga no el compañero con canciones en picura este pues está ok supongo no sé por qué eligieron este es como ni siquiera es este el con cancha mi cura es un plato de sushi tal cual ya no es el barco está bien raro la que dice aquí un veñamente hemos este creado soy ser con canso y si irá y si irá y cuidadosamente colocado bueno topeado los que sería como propusión arriba bueno con un abundante este glaseado de esas de grubas de salmón es que es eso es este caviar no lo voy a salmón lo traslúcido de la hueva de salmón y como como es tiembla cuando se estocados muestra raro el hotel ya que es que muestra más allá de las palabras su frescura ah pues chido no este no me emociona tenerlo pero pues tampoco me enojo no es como está bien está bien amigos aquí está la distribución de las gemas son recuerden que son 700 que nos van a dar de vuelta por haber gastado en él más lo que nos da naturalmente el pase no y nos da esta chingona arte de monstruo vean nomás uff me encanta lo amo creo que es de los mejores que han dado hasta ahora ya no sé qué pasó pero el juego dijo ya no quiero funcionar y se trabó así que regresamos decía que en el 25 nos dan un marquito que está está chévere pues este los marcos gratis me gusta mucho más por muchísimo más el que venden así como de ciberso azulito es en el 50 está el el fondo de mostrar nuestro que ya mostré que está muy chingón en el 75 el sushi y ya como saben en el 50 es donde se acaban las recompensas dobles ya que el pase normal llega hasta ahí a partir de 51 para arriba pues ya nada más son las recompensas del pase este culto así que pues bueno también una cosa si llegó el paso y ustedes no tenían para comprarlo no se preocupen los niveles que tienen al momento que ya han conseguido al momento de comprarlo no así ya vayan en el 50 esos niveles es el como compren el pase gold automáticamente les van a dar todas las las recompensas anteriores no este y pues eso me no digo lo diría que me sorprende me parece un poco curioso como pues ha habido muchísimo más representación de tir lament que en que con la llegada de otros sobres no curioso porque pues ya sabíamos no desde hace casi un año muchos jugadores que vienen del tsg y de y de los y en japón imagino también ya estaban como decir la mezcla cuando perlame su canto perlame su canto y no sé por qué las querían tantos y en cuanto empezaran iban a decir no sólo una mierda porque tan sólo bien vamos a abrir la experta ahora sí lo que les quería apuntar es que miren vamos aquí a tir la mente 58 decks han hecho cosas aquí en el más terrible de ayer para hoy sobre todo torneos y algunos como se dice algunos de este diamante 1 y y ya es el tío 1 ya ahorita así es el tier 1 no el tiro no y ya lo están mezclando con todo con todo lo que siempre que lo vas a estar que te vas a encontrar por ejemplo este de de diamond one miren lo más estándar pues 40 cartas tus monitas tir lament tus y si su los maxi y puestos este y pues otras cosas más que quita preciso y todo extra de que están de nuestro generalmente lo que te vas a este lo que te vas a encontrar y es un poco agotador mentalmente o sea no juego tanto tiempo el juego no generalmente juego de una dos horitas tal vez tres repartidas entre mis dos cuentas cuando pues no juego mucho pues a lo mejor nomás me meto a hacer los duelos este hacer las misiones en cada una cosa de una hora entre las dos y ya no pero pero hay es que primero si es mi error de tiro lament es hay es que se resuelven tantas cosas se resuelven tantas caderas que de repente esto es como de ya ya por favor no quiero no quiero y son duelos largos es que hay algo que a mí no me no diría que me fastidia pero que muchas veces es como de prefiero no meterme en un duelo largo largo como por ejemplo con dex así que que si el dich que si así de ex cancerosos prefiero no quedarme atrapado en un duelo largo largo que sé que quién sabe quién lo va a ganar este y ahora es prácticamente sólo eso no porque si tú traes tir lament o algo que me lea o así pues el duelo se va a alargar y a ver quién gana y ya pues pues sí puede ser que tú ganes incluso si no es jugando mil tir lament sino que es un de que me lea puede que gane el oponente y la otra es que te metes con o sea por ejemplo vamos a suponer que ayer agarré y dije bueno ya no voy a dejar de jugar tir lament porque lo tengo incompleto vamos a jugar de espia no entonces pues bueno al si le hace un si le pone cara chido no el de espia pero luego te salen todos estos decks que traen fisura emocional macrocosmos y pues te apagan completamente no la otra cara de la moneda es que en mi otra cuenta pues estoy jugando este estoy jugando tex que traen esas cosas no la fisura dimensional tal franderis y este y exorcista y es más divertido no es más entretenido este así pero en qué se refiere esta esta entretenida después de un activo este con activo empiezo mi combo activo algo que destierra el oponente intenta hacer una jugada que no se puede se rinde y son duelos que prácticamente no juegas porque se rinden no y luego vienen pues cuando te enfrentas a cosas a las que no les afecta y pues ahí son duelos que se alargan porque no son de excedida entonces ahorita está bien bien estable pero tampoco se diga no ya vamos a desistir el juego vamos a jugar por night porque pues ha pasado solo un día no las cosas se tienen que acomodar y eso solamente significa una cosa o se va peor o mejora no es como cuando llegó runic puro puto runic que era lo mismo de que puros puestos duelos largos que no sabes si vas a ganar vas a perder pero eventualmente a pesar de conversiones más consistentes y más fuertes también encontramos maneras en las que contrarrestarlos y tampoco es como que todo el mundo los trajeran ahorita es como que pues todo el mundo lo está usando pero se van a cansar muchos de ellos y pues vas a empezar a ver otras cosas otra vez no de todas maneras él quiere uno indiscutible muy probablemente si llegue a ser tícero y en dos estaban desde también les digo que van del si le puede hacer que le puede plantar cara y en el 3 está a la más peitor light light un spring de spray 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 light un spray blander is mad mech sorcel tenis sprite y despierta dol me sorprende que él el spray con runic y que ni siquiera el runic en sí estén figurando aquí en él en la en la tier list no pero bueno es que ha pasado un día no ya saben que esto se actualiza semanalmente casi casi y pues vamos a ver cómo avanzan las cosas no sólo pues eso decirles que él pues el elemento está bien revuelto ahorita y si están jugando de oro para abajo pues no hay tanto problema no si te las vas a encontrar pero no va a ser el 90 por ejemplo las veces puede que si ves un poco más de variedad pero ya a partir de diamante para arriba si está bien jodido esto y una cosita más es que nos viene el para este mes el evento es el del atribute por donde no van a estar permitidos los decks de agua del verde de oscuridad y de luz no aquí nos anunciaban antes desde antes lo del pase de duelista hay un banner para el world championship 2023 y unas bonitas micas de las charmas que ya saben cómo me gusta ese arquetipo y pues eso es todo no muchas gracias por ver el vídeo vamos a ver qué es lo que pasa ahí déjenme sus opiniones sobre el la locura tirulamens